Ese plato lo hice siguiendo los pasos hechos por inteligencia artificial y los resultados fueron impresionantes. También experimenté con la narración artificial para ver qué tan precisa era. Primero fui a Chachipitip y escribí un guión virtual de YouTube para hacer quesadillas de puré de papa con tocino y salsa marinada. Y en un par de segundos apareció un guión detallado y con sugerencias. Luego fui a Eleven Labs para crear la narración artificial usando el guión de Chachipitip después de unos cuantos ajustes y este fue el resultado. Espero que lo disfruten. Hola, ¿quieres darle un toque delicioso y único a la clásica quesadilla? No busques más porque hoy vamos a hacer quesadillas de puré de papa con tocino. Estas quesadillas están llenas de puré de papas cremosas y tocino crujiente, todo envuelto en una tortilla caliente y crujiente. Así que empecemos. Vas a necesitar tres papas medianas cortadas en cubitos, cuatro tiras de tocino picado, media taza de queso mozzarella rallado, media cebolla picada, media taza de salsa marinara, media taza de leche, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, una cucharadita de ajo en polvo, tres cucharadas de mantequilla sin sal, cinco tortillas pequeñas de harina, aceite vegetal si es necesario, cilantro picado y crema agria para decorar. Empezamos echando las papas en una olla y las cubrimos con agua. Hierva y cocine hasta que las papas estén tiernas, aproximadamente 12 minutos. Mientras se cocinan, coloque un sartén frío en el fogón. Eche el tocino picado en el sartén. Cocine el tocino a calor bajo por cinco minutos, mezclando ocasionalmente, para que se cocine uniformemente. Luego eche las cebollas y cocine por otros cinco minutos o hasta que el tocino empiece a ponerse crujiente. Luego cuele el tocino y la cebolla y reserve la grasa del tocino. Ahora verifique que las papas estén cocidas. Escúrralas y devuélvalas a la olla. Agrega sal, ajo, pimienta, mantequilla y leche. Puré las papas hasta que estén suaves y cremosas. Eche el tocino con la cebolla. Mézclelos con las papas y reserve. Calienta un sartén limpio a calor medio y eche la grasa del tocino hasta que se haga una capa en el sartén. Agrega aceite de vegetal si necesitas más grasa. Ahora cubra las tortillas con una capa de salsa marinara. En media tortilla, agregue un poco de queso rallado. Ponga una capa de puré de papa. Luego cubra con otra capa de queso rallado. Doble las tortillas presionando suavemente. Coloque las quesadillas en el sartén y cocine hasta que la tortilla se dore. Aproximadamente dos a tres minutos. Voltéelas con cuidado y cocine hasta que el otro lado esté dorado aproximadamente dos a tres minutos más. Repita el proceso con el resto de las quesadillas. Adorne con crema, cilantro picado y sírvelas calientes. Y ahí lo tienes. Unas deliciosas y cremosas quesadillas de puré de papa con tocino. Estas quesadillas se convertirán en un nuevo favorito de la familia. Espero que las disfrutes y no olvides compartir esta receta con tus amistades. Y coméntame cómo te quedaron.